Entonces, vamos a dejar de juzgar las cosas y simplemente agradecer todo lo que nos pasa, porque es perfecto tal cual es, aunque ahora mismo no lo vemos. Entonces, la felicidad siempre es una elección. El poder estar en un estado de contentura, los budistas lo llaman santosha, ese estado de contentura, a pesar de las situaciones difíciles, es poder agradecer que aún nos quedan cosas buenas. Agradecer que tengo un techo, que tengo comida, que tengo internet para estar aquí, que tengo un montón de personas que me quieren, que lo que sea, lo que se te ocurra, agradece. Eso te va a hacer conectar con muchísimas cosas buenas y con la felicidad de tu vida. Hola, mi nombre es Alfredo de Vanni y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño, con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren coelevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Y buenas tardes y buenos días también a las personas que se conectan el día de hoy a un nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando. Como ustedes saben, nosotros estamos haciendo las grabaciones de estos maravillosos episodios en vivo, con audiencia en vivo para aquellas personas que quieran participar durante la grabación del podcast y hacerle una pregunta a nuestra invitada especial. El episodio de hoy está súper interesante, pero antes de mencionarte de qué se trata, si tú quieres tener acceso al capítulo 1 del libro de nuestra invitada del día de hoy, que está súper poderoso, tiene un ejercicio para sanar tu niño interior, quédate con nosotros porque al final te vamos a estar diciendo cómo lo puedes acceder. Como ustedes saben, mi nombre es Alfredo Bagnal, yo soy el anfitrión de tu programa Progresando Ando, también soy el director general de Progrivo, fundador de la Academia del Progreso y Líderes del Progreso en Acción. Y por supuesto, este podcast está patrocinado por ambas plataformas, tanto por Líderes del Progreso en Acción como por la Academia del Progreso. Si no has visto ninguna de nuestras clases magistrales, te invito a que lo hagas ya, porque tenemos unas clases magistrales poderosísimas. Y si no te has unido a nuestra comunidad de Líderes del Progreso en Acción, te invito a que lo hagas en este momento. Ahora, para el episodio de hoy, déjenme hacerles una pregunta a todos ustedes, las personas que nos están escuchando, tanto aquí en Zoom, con las que están conectadas en la plataforma de Facebook con nosotros el día de hoy para la grabación de este episodio. ¿Cuántos de ustedes recuerdan a este actor súper talentoso, Jim Carrey, que nos alegró la vida con películas como Ace Ventura, que era detective de mascotas? ¿Cuántos de ustedes recuerdan a este actor? Yo creo que muchos de ustedes lo recuerdan. Pero quizás no lo sepas, Jim Carrey fue uno de estos actores, que tuvo un despertar de conciencia a otro nivel que lo hizo cuestionar su vida. De por sí, algunas personas llegaron a tildarlo de loco, porque realmente no entendían ese cambio tan drástico que él hizo en su vida. Pero realmente lo que muchas personas no entienden es que él sí tuvo un despertar de conciencia increíble. Ustedes deberían escucharlo y la manera que le empezó a ver la vida fue impresionante. Él tenía una frase súper interesante que él dice que Eso quiere decir que la vida no te pasa a ti, la vida pasa para ti, que es una gran diferencia, una manera totalmente diferente de ver la vida y cómo nosotros vivimos nuestra vida. Y para los que me siguen saben que una de las cosas que yo no me canso de enfatizar es que nosotros no tenemos que ser víctimas de las circunstancias. Y solamente lo somos si así lo permitimos. Y justamente allí es donde está el reto, porque en el momento en que nosotros decidimos, ¿sabes qué? Vamos a dejar de ser víctimas de nuestras circunstancias, es cuando tenemos que empezar a tomar responsabilidad de nuestras vidas. La buena noticia es que si tú estás aquí con nosotros, si estás escuchando este podcast en este momento aquí en vivo con nosotros o más adelante cuando ya aparezca en nuestras plataformas, de una manera estás tomando responsabilidad de tu vida y estás decidiendo alimentar tu mente y alimentar tu alma con contenido que realmente te lleve a conectarte con esa vida amada y abundante que tú mereces vivir. Y hoy justamente vamos a estar conversando con nuestra invitada especial acerca de un paso a paso para que la felicidad se convierta no en algo que nosotros buscamos constantemente como si fuera un tesoro perdido, sino como un estilo de vida que se convierta como parte de nuestro estilo de vida. Porque como ella dice, tú estás aquí para brillar y disfrutar de la vida, no para vivir en sufrimiento. Así que para mí es un placer presentarles el día de hoy a nuestra creadora de cambios, nuestra visionaria, nuestra perturbada con el status quo y que está trabajando para coelevar a toda la región, Carolina Duque. Déjenme hablar un poquito cerca de Carolina. Carolina es coach de vida certificada por la International Coaching Community. Ella además hace formaciones, conferencias, mentorías, pero ella es autora del libro Una Vida Amada y Abundante, que es una guía para hacerte la felicidad, tu estilo de vida y expandir tus capacidades humanas y divinas, que justamente es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Así que con esto, Carolina, me encantaría darte la bienvenida formalmente a este programa y a este nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando. Hola, Alfredo. Muy buenas tardes para mí. Muy buenos días para ustedes por allí. Encantada y feliz de hacer parte de este programa hoy. Encantado de tenerte, Carolina. De verdad que he estado viendo todo el trabajo que has hecho y es maravilloso. La manera en que estás coelevando esta región, la manera que estás contribuyendo con las personas, justamente para que puedan entender que la única manera que puedes tener control de tu vida es tomando la responsabilidad de ella. Ahora, una de las preguntas que yo le hago a todos nuestros invitados en este programa, porque siento que conseguimos historias muy interesantes. Háblanos un poco de ti, Caro. ¿Cómo fue que tú llegaste a todo este camino de transformación? ¿Qué fue lo que te llevó a ti? Primero, a cambiar tu vida. ¿Cuál fue ese momento, ese punto de quiebre que tú dices, ya, este es el momento en que yo quiero cambiar mi vida y lo que te impulsó a ti a ayudar a otros? Claro. Bueno, la verdad es que, como casi siempre, lastimosamente, debemos vernos en un lugar en el que tocamos fondo para poder decir, aquí es donde no quiero estar, ¿no? Entonces, bueno, yo vivía una vida muy en la superficialidad, muy en lo que quiero mostrar, muy en cómo los demás me perciben, y eso me hacía, pues, ser una persona víctima para poder llamar la atención, no conectaba desde una parte auténtica de mí, y, bueno, vivía una vida muy vacía, muy descontrolada, hasta que llegó un momento en que, después de 11 años de relación, esa relación de pareja en la que yo no era feliz, decidí hacerme responsable, dejar de hacerme la víctima, tomar las rendas de esa situación. Nos íbamos a casar en junio del 2018, y en abril yo decidí dejarle, así que, bueno, ese fue un momento muy duro, un momento de reflexión, porque era una persona a la que yo quería, pero no era la persona con la que quería compartir mi vida, ¿no? Entonces, ¿qué me demostró eso? La autenticidad que venía de dentro de mí, la responsabilidad que estaba tomando por ser auténtica, y la decisión tan maravillosa de vibrar desde un punto interior, ¿no? De esta es mi verdad, esto es lo que yo quiero para mi vida, y esto es lo que yo no quiero para mi vida. Entonces, cuando tomas las riendas, y te das cuenta de que tienes un poder inimaginable de cambiar tu vida hacia mejor, desde esa autenticidad, pues empiezan a pasar cosas maravillosas, ¿no? Entonces, se empezó a acelerar la manifestación. Yo siempre, hay una cosa que tú dijiste al principio que me gustaría recalcar, y es que la queja y la victimización alejan la manifestación. Cuando tú estás en constante queja, y estás diciendo, esto me pasa a mí, esto me pasa a mí, nunca vas a poder manifestar cosas de las que te sientas orgulloso. Cuando tú digas, vale, esto está pasando para mí, ¿qué me está enseñando esto a mí? ¿Cómo puedo ser yo mi mejor versión desde aquí? Entonces, las cosas se empiezan a transformar. Así que, bueno, fue ese momento de mucho dolor, que ahora ya lo puedo decir con perspectiva, han pasado tres años, de ahí nació mi libro, de ahí nació todo este proyecto, obviamente siempre tenía muchas ganas de ayudar, pero cuando no te tienes a ti, no te puedes dar, entonces, como yo no me tenía, no sabía cómo ayudar. Y cuando empecé a reencontrarme, entonces, encontré esa parte de mí que quería dar mucho a los demás, ¿no? Y fue maravilloso. Entonces, bueno, pues lastimosamente fue un momento muy difícil, pero también fue muy bonito porque fueron muchos aprendizajes. Mira, es que... Déjame, déjame, porque no sé por dónde empezar. Una de las razones por las cuales de verdad me encanta hacer esta pregunta es porque yo pienso que este camino de transformación de cada una de las personas que nosotros hemos tenido en nuestro programa es una gran enseñanza. Yo diría que solamente esta parte ya le deja bastante valor y bastantes enseñanzas a las personas que nos están escuchando. Tú nos dices que es algo que es muy interesante. Yo creo que una de las cosas que más detienen a las personas es esa idea de cómo me perciben los demás. Las personas siempre están viviendo en cómo me perciben los demás, qué piensan los demás de mí, qué piensa la sociedad, y dejan de ser auténticos. Y tú dices, y lo acabo de notar aquí, que dices, como los demás me perciben, realmente es importante porque eso te lleva a tener una vida totalmente vacía y descontrolada, ¿no? Qué increíble. Y que definitivamente algo que nos acabas de mostrar es que son esos eventos en nuestra vida. Porque muchas personas en este momento quizás están pasando por una situación difícil. Puede ser que están terminando con su pareja como pasó contigo, o están viviendo una situación económica bastante complicada, o quizás están viviendo alguna enfermedad, o tienen alguna pérdida en la familia. Cuando nosotros tomamos la responsabilidad de nuestras vidas y decidimos, y de por sí eso lo estuve leyendo en tu libro y lo vamos a comentar un poco más adelante, cuando decidimos tomar responsabilidad y realmente verlo desde el punto de vista de qué me está enseñando a mí esta situación y cómo puedo hacer yo para salir triunfante de esta situación, empezamos a ver la vida de otra manera y empezamos a tomar control de nuestra vida. Y realmente ahí tú dices una frase que ahí es donde nosotros tenemos una lección. Tú puedes elegir sufrir o puedes elegir ser feliz. Que definitivamente todas estas situaciones vienen con un poco de sufrimiento, sí, pero tú eliges cuánto tiempo te quedas tú dentro de ese sufrimiento. Y otra cosa que dijiste que me pareció súper interesante es que realmente cuando no te tienes a ti no te puedes dar y eso es lo que nosotros hemos enfatizado tanto en este programa y en todas las cosas que nosotros hacemos porque la idea de todo esto es que tú puedas crear la mejor versión de ti y que con esa mejor versión de ti tú puedas ayudar e impulsar a otras personas. Y finalmente algo que dijiste que me resonó bastante que de por sí nosotros tenemos un reto para las personas que no lo hayan hecho tenemos un reto de 28 días que es para transformar tu vida a través de la magia del agradecimiento. Es totalmente gratuito, es una manera que nosotros quisimos darle a la comunidad mucho más en estos momentos que tanto lo necesitan. Es conectarse con ese agradecimiento que de por sí es una de las prácticas que tú utilizas en tu libro. Es justamente que nosotros decimos y yo les digo allí a las personas que la queja y la victimización justamente esa frase que dijiste la queja y la victimización nos aleja de la manifestación y yo lo que les digo a ellos es que justamente la queja lo que hace es manifestar todas esas cosas que tú no quieres. O sea que la verdad que nada más esta parte de la historia está súper llena de conocimientos. La verdad que me encanta. Ahora cuéntanos algo Caro, ¿qué fue lo que te llevó? Porque yo estuve viendo más o menos la historia de cómo nació el libro. Háblanos un poco de esa historia de cómo nació el libro. ¿Qué te llevó? Porque una de las cosas que son importantes que tú las vas a mencionar ahí es que tú tomaste una oportunidad de un momento que estaba tan crítico en el mundo para dar. Cuéntanos un poco más acerca de eso. Claro, muchas gracias Alfredo. Pues ¿qué fue lo que me llevó? Obviamente en ese momento cuando yo dije yo no pertenezco aquí, yo no soy feliz aquí o decido quedarme aquí siendo infeliz o decido irme, perder absolutamente todo en ese momento que era mi casa, mi trabajo, mi pareja, mis mascotas y buscar mi felicidad dentro, dejar de pensar, de construir sobre una superficie no auténtica y buscar la felicidad dentro. Hay una cosa que es muy importante y es que todos tenemos ese brillo, todos podemos decidir ser auténticos y felices. entonces en ese momento de yo me enfermé, tuve problemas alimenticios, tuve que volver a casa de mi madre, era como esta no es la vida que yo quiero vivir, yo no he venido aquí para esto, estoy con 28 años y estoy siendo hiper infeliz, entonces ¿qué puedo hacer para poder salir de aquí? Entonces hubo varias cosas que me entre comillas mostraron la luz o una de ellas fue el concurso de milagros que yo siempre digo que para mí de ese momento fue una herramienta valiosísima para conectar con mi propia luz para aprender a dar amor a todas las situaciones incluso las más difíciles y lo que me llegó a escribir el libro es que a mí siempre me había gustado escribir pero nunca sentía que tenía como una historia que a los demás les pudiera interesar o que a los demás que sí, que los demás pudieran leer y decir wow, esto me ayuda, ¿no? Entonces en ese momento dije, eso quizás es una buena historia pero no sabía cómo darle forma así que cogí mi mochila y me fui de viaje estuve viajando en casi todo 2018 desde mayo hasta diciembre estuve en Nueva York en Bali en París con mi mochila con mi ordenador yo sola escribiendo y salió este libro que es una vida más abundante que bueno, sí, es un camino al despertar pero bueno, que cuenta también esa historia, ¿no? Así que y lo escribí entre comillas rápido lo difícil fue decidirme mostrarlo porque mostrarte a ser vulnerable que los demás vean lo que tienes dentro es otro trabajo, es otro trabajo interno entonces tenía obviamente que hacer ese trabajo interno de conectar con mi autenticidad antes de poder mostrar algo de valor así que así que bueno, como tú decías antes es que es que al final todos estamos en un constante crecimiento porque hay personas que nos dicen ah bueno, yo ya te veo a ti tú ya lo tienes todo tú ya eres abundante no, yo nací y crecí en Colombia en Marisales en un barrio muy pobre y yo decidí también salir de ahí no es que a mí se me haya dado todo es que yo he tomado decisiones difíciles en momentos críticos entonces todos estamos en un constante trabajo interno y todos podemos crecer porque todos somos semillas entonces lo mismo otra vez tomar responsabilidad y más sernos las víctimas y bueno el libro la verdad es que inesperada o esperadamente ha sido una maravilla ha sido una herramienta de muchísimo valor para muchas personas y se me ponen los pelos de punta cada vez que alguien lo escribe no sabes cómo me has ayudado con tu libro porque además de tener solo mi historia tiene un montón de historias de personas que se han abierto a contarlas y con muchas enseñanzas así que bueno es muy bonito qué bonito qué bonito ahí dijiste varias cosas también súper importantísimas y yo creo que no solamente a ti yo creo que la mayoría de las personas de una manera u otra les pasa eso que van a empezar algo bien sea un emprendimiento o escribir un libro o comenzar una relación lo que sea quieren comenzar o hacer algún cambio en su vida y primero no se sienten merecedores no se sienten suficientes o realmente se sienten totalmente un fraude ok y yo creo que y tú lo mencionas un poco en tu libro tú hablas mucho de que una de las cosas que nosotros nos detiene incluso a vivir esa vida que nosotros merecemos vivir son las creencias limitantes obviamente todas esas cosas que nosotros hemos sido condicionados a creer de nosotros mismos bien sea por la sociedad bien sea por amigos no tan buenos a veces bien sea por nuestra familia que no lo hacen a mal sino simplemente son las creencias que fueron infundadas para ellos son esas cosas que nos detienen y yo creo que allí esa parte que a ti te tocó trabajar fue ¿cómo haces tú para vencer esa creencia limitante que te detiene a vivir esa vida abundante y feliz que tú mereces? ok ¿cómo hiciste tú justamente como para sobrepasar? a pesar de que te sentías o que tú lo dices en el libro yo me sentí un fraude que mi historia realmente no la iba a escuchar nadie ¿cómo hiciste tú para superar esa creencia limitante y definitivamente arriesgarte a escribir este libro que le ha transformado la vida a tantas personas? wow yo creo que todos 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 tenemos estas creencias que nos tienen maniatados ¿no? que no nos están dejando como ir adelante cumplir nuestros sueños pero eso está a un click lo que necesitas no está a años luz no está en otra galaxia está aquí está en ti está a un click entonces es como wow si yo veo esa posibilidad en otros es porque también está en mí el otro está siendo espejo de lo que yo soy capaz de hacer entonces si él es suficiente o ella es suficiente yo también soy suficiente entonces es una cosa que me ayudó muchísimo a cambiar esas creencias limitantes y esas creencias de no ser merecedora era porque antes cuando tú estás en la victimización en la queja también estás en la envidia y en la frustración por ver a otros teniendo lo que tú no tienes ¿no? entonces cuando haces ese click de wow admiro y honro tu luz agradezco que me estás mostrando las posibilidades que tengo cuando ves a otra persona que está teniendo progreso y éxito y tú le mandas luz y le agradeces el mostrarte esa posibilidad esa luz vuelve a ti entonces yo empecé a hacer este ejercicio de mandar luz a todos incluso cuando me hacían sentir incómoda y yo no quiero decir que ya que esté completamente en la luz obviamente como decía antes es un trabajo interno es un trabajo diario pero yo lo reconozco ahora lo reconozco cuando estoy vibrando desde ahí y mando luz mando luz mando luz porque yo sé que cada vez que me comparo me alejo de la luz cada vez que en vivo amor me acerco a la luz entonces empezar a agradecer a los otros por mostrarme esa posibilidad me hizo sentirme a mí también merecedora y bueno poco a poco con afirmaciones con reprogramación con muchas terapias porque yo siempre les digo a las personas las creencias limitantes están ahí para mostrarnos algo pero también es importante invertir en nosotros invertir dinero sí en lo que sea en terapeutas en coaches en alguien que sea imparcial y que me ayude a ver las cosas de otra forma claro que sí pero también invertir tiempo en mí en leer mi libro invertir esfuerzo en mí en salir a la naturaleza en meditar en conectar entonces invirtiendo en mí invirtiendo en mi crecimiento creyéndome suficiente reprogramándome y con obviamente ayudas extremas también poco a poco pues eso al final vas cambiando es como cuando entrenas un músculo que al final se te va hinchando y se te va haciendo fuerte pues la mente es igual tú la vas entrenando tú cachas esa creencia que luego si tenemos tiempo me gustaría hablar acerca de las creencias limitantes de la abundancia porque mi libro se llama Una vida amada y abundante pero cuando cachas la creencia ya sabes dónde puedes ir a trabajar antes no entonces es importante vernos cuáles son esas creencias que nos están impidiendo ir hacia donde queremos ir definitivamente y como dices tú el primer paso para poder vencer esa creencia limitante es reconocerla que está allí y tú mencionas algo que es súper importante que es la parte a veces sentimos envidia por el éxito de otras personas pero más allá de sentir envidia es porque realmente nosotros sentimos en cierta manera que no somos capaces de lograr lo que esa persona está logrando de llegar a esos niveles que esa persona está alcanzando pero cuando nosotros cambiamos esa visión como tú dices de por sí hay una práctica que nosotros hacemos en el reto que se llama polvos mágicos que es como de enviarle polvos mágicos y bendiciones a todas las personas que pueden estar en esos lugares porque como dices tú todas esas cosas vuelven de regreso es un cambio total de mentalidad cuando tú ves y de por sí una de las prácticas que yo hago muchísimo con mi hermana es que cuando vemos una persona con un carro así súper bonito abundante y le mandamos bendiciones así como que bless you como que de verdad disfrútalo qué bonito que lo tengas porque es justamente sentir esa emoción por los logros de los demás y lo que muchas personas no saben es que todas esas cosas se devuelven y que definitivamente cuando tú no lo haces a nivel de comparación sino que tú dices wow si esa persona lo está haciendo todos somos capaces de hacerlo en cierta manera ¿qué es la diferencia de lo que está haciendo esa persona a lo que estoy haciendo yo? y no es para compararse para criticarte ni para juzgarte sino como para modelar esas personas que en cierta manera están teniendo ese éxito que tú quieres tener y otra cosa que tú mencionas y una de las cosas por las cuales me pareció importante reconocer a todas las personas que nos están escuchando en este momento aquí en vivo en Facebook en Zoom las que nos van a escuchar más adelante por las otras plataformas es que las personas definitivamente al tomar responsabilidad de su vida empiezan a invertir un poco más en ellas mismas por eso es que esas personas nos están escuchando en este momento y las que nos van a escuchar más adelante porque reconocen la importancia de invertirse en sí mismo la verdad que me encantó todo esto que mencionaste acá ahora tú hablas de la felicidad y definitivamente si vamos a hablar de esta parte de las creencias porque es una de las cosas que definitivamente las personas necesitan como que superar para empezar a conectarse con esa felicidad que como un estilo de vida pero en el capítulo 1 tú hablas de que la felicidad tiene que ser como un estilo de vida háblanos un poco más acerca de eso pues Alfredo mira lo que pasa es que tú lo dijiste muy bien Alfredo en principio decidir ser felices a pesar de las cosas difíciles qué pasa que la vida obviamente es una constante ola que hay que surfear también trae cosas que para nuestro punto de vista son negativas las cosas cuando ya llegas a un punto de espiritualidad te das cuenta que las cosas no son buenas ni malas las cosas simplemente son pero somos nosotros los que le damos esa connotación dependiendo de lo que esperamos o de lo que no entonces a mí me gustaría mucho que empezáramos a cambiar eso de cosas buenas o cosas malas por resultados esperados por resultados inesperados ¿no? y así cambiamos la connotación del juicio que le estamos dando a las cosas vamos a empezar a dejar de juzgar las cosas como buenas o malas pero bueno surfeando la ola de la vida vienen algunos resultados inesperados obviamente entonces ¿cómo podemos ser felices dentro de los resultados inesperados? mira por ejemplo ayer compartí en mis historias un vídeo que se ha hecho muy viral y es de una chica que sale en América Got Talent o algo así no sé cómo se llama el show y ella sale a cantar y luego cuenta que está pasando por un cáncer entonces pero la gente era como wow y ella decía no, no todo está bien todo es perfecto yo estoy siendo feliz dentro de esta situación entonces ese es un ejemplo súper gráfico de saber de que las personas pueden escoger ser felices dentro de las situaciones más inesperadas o más difíciles entonces es constantemente una elección porque por ejemplo nos enfadamos cuando cuando nos despiden de un trabajo del que nos estamos quejando constantemente ¿no? pero nos enfadamos es como la persona que se cayó del caballo y se rompió el brazo ay que mala suerte y luego pasaron a reclutar soldados para la guerra y no se lo llevaron porque tenía el brazo roto ay que buena suerte ¿no? entonces vamos a dejar de juzgar las cosas y simplemente agradecer todo lo que nos pasa porque es perfecto tal cual es aunque ahora mismo no lo veamos entonces la felicidad siempre es una elección el poder estar en estado de contentura los budistas lo llaman santosha ¿no? ese estado de contentura a pesar de las situaciones difíciles es poder agradecer que aún nos quedan cosas buenas agradecer que tengo un techo que tengo comida que tengo internet para estar aquí que tengo un montón de personas que me quieren que lo que sea lo que se te ocurra agradece eso te va a hacer conectar con muchísimas cosas buenas y con la felicidad de tu vida definitivamente y tú dices también en tu libro que muchas veces obviamente el hecho de elegir ser feliz no quiere decir que no te vayan a pasar cosas difíciles y yo creo que eso es algo que independientemente estamos en una vida que está llena de retos la diferencia es que esos retos van a ser tan difíciles como tú definitivamente quieres que sean ¿desde qué punto de vista? desde el punto de vista de cómo tú la actitud en la cual tú vas a enfrentar esas situaciones porque tú te puedes echar a morir y no hacer nada en lo absoluto y paralizarte y dejarte vencer por la situación o simplemente sí claro obviamente a lo mejor te va a doler te secas las lágrimas y dices bueno ¿qué puedo hacer yo para aprender de esta situación? y como dices tú o sea el universo te da respuestas justamente adecuadas cuando tú haces preguntas adecuadas preguntas adecuadas exactamente entonces ahí tú nos compartes justamente en el libro cuando tú empiezas a preguntarte cosas como que ok ya va un momentico ¿para qué me está pasando esto? o sea ¿qué es esto que está pasando en este momento? ¿qué puedo yo aprender de esta situación? ¿fíjate? ¿qué me está mostrando esta situación? y si puedo sacar algo positivo de esta situación realmente empiezas a cambiar la manera en que empiezas a ver la situación ya no lo ves como una víctima como que dices ah wow pobrecito de mí que me está pasando todo esto ¿por qué? ¿por qué es matador? el por qué no es inteligente ¿por qué a mí? imagínate que esa es la pregunta que se hace todo el mundo ¿por qué me pasan siempre estas cosas a mí? bueno primero el decreto que hay allí siempre te pasa una cosa a ti claro y segundo que entras en ese en ese rol de victimización que tú dices que wow la vida está en contra mía entonces ahorita soy yo contra la vida y de ahí es una constante batalla un constante sufrimiento cuando tú lo empiezas a ver como un aprendizaje como una lección como algo que definitivamente te puede llevar a otro nivel yo siempre y yo lo mencionaba en el reto el agradecimiento el universo no te da lo que tú quieras tener el universo te da aquello lo cual tú estás preparado para recibir que es muy diferente ¿ok? y que definitivamente la calidad de tus problemas está directamente relacionada con los problemas a los cuales tú puedas superar así de fácil o sea que tú piensas ahorita que para ti este problema independientemente del problema que sea un problema económico hay personas que dicen ah no lo que pasa es que yo tengo dos mil dólares de deuda en tarjeta de crédito querido amigo hay personas que deben millones de dólares en algo ¿ok? que lo que pasa es que yo tengo una dolencia hay personas que están sufriendo con cáncer que están sufriendo con otras cosas muchísimo más grandes ¿no? que definitivamente el tamaño de los problemas que nosotros estamos enfrentando está directamente relacionado con los problemas que nosotros nos podemos enfrentar a los que nosotros realmente estamos preparados a enfrentarnos entonces en ese momento obviamente cuando tú empiezas a ver la vida de esta manera empieza a cambiar tu actitud y tú hablas muchísimo de la actitud definitivamente en tu libro tú dices que la vida se trata de actitud la felicidad es una actitud la decisión de ser feliz es totalmente una actitud y mencionas también todo lo que es la parte de las creencias limitantes ahora sí hablemos un poco de las creencias limitantes bueno pues Alfredo mira hablando de creencias y hablando de que el universo solo te va a dar lo que estás preparado para aceptar me gustaría contarles una cosa que yo digo mucho en las clases de abundancia que doy y es la vasija que tenemos porque la gente dice ay es que económicamente me va muy mal es que bueno no entonces yo siempre digo si tú tienes esta vasija esto es lo que el universo te va a dar esa es la capacidad que tienes cuando tú empiezas a trabajar en tus creencias limitantes y tu vasija se abre un pelín esa es la capacidad que tienes y cuando abres tu vasija hasta el punto que puedes albergar más cosas eso es lo que te va a dar entonces es la capacidad que nosotros creamos conforme vamos invirtiendo en nosotros y en nuestro crecimiento entonces sí es totalmente una cuestión de creencias limitantes lo que nos aleja de la vida que queremos vivir o sea ¿por qué sigues estando en A y no en B donde quieres estar? ¿por qué sigues estando donde estás? en A ¿por qué sigues teniendo las mismas creencias limitantes? ¿cómo te descubres con tus creencias limitantes? hablando por ejemplo de la abundancia porque a mí me encanta porque son muy básicas y obviamente como yo decía yo crecí en Marizales en un barrio muy pobre en el que escuchaba muchísimas creencias limitantes los ricos son malos si te pasa algo bueno te va a pasar algo malo fijo para tener dinero hay que hacer cosas malas ¿no? o no voy a comprar esto porque me va a faltar para esto otro pues tengo para contarles que son creencias limitantes cuando tú estás viviendo en esa realidad y creyendo que esa es la realidad eso es lo que siempre vas a tener entonces cuando tú dices eh, no ¿por qué? o sea yo puedo tener dinero haciendo otras cosas ¿no? yo puedo tenerlo todo puedo tener todo lo bueno que me pasen cosas buenas y además ser abundante ¿cuál es la diferencia? la mentalidad el cambio de creencias entonces es como decía antes un clic un clic que está que está aquí está en ti y hay ejercicios súper fáciles que luego si me permites voy a decir tres o cuatro que la gente puede empezar a hacer desde ya para ir reprogramando esas creencias limitantes por supuesto y bueno entonces de que las comentas definitivamente hay algo que es muy importante te acabas de decir que cuando nosotros empezamos a romper esas creencias limitantes cuando nos empezamos nosotros a abrir a otro tipo de experiencias a mí en cierta manera yo he visto con cierta empatía aquellas personas que su palabra líder para la mayoría de las cosas es no puedo mira pero ¿qué te parece si hacemos y vamos a trotar? no yo no puedo trotar porque mis piernas no sé qué ¿qué te parece si vamos a este país? no yo no puedo porque realmente las personas no entienden el poder tan grande que tienes es el poder limitante que tiene esa palabra no puedo y cómo te cómo te estanca cómo te pone un grillete en el pie que no te deja avanzar en vez de decir ok ya va este voy a intentarlo o podría intentarlo que es otra cosa que también es súper importante una de las cosas que bueno me imagino que tú estarías de acuerdo con esto es que realmente una de las cosas que yo he aprendido es que cada persona vive su vida en base a las perspectivas que tenga ok que obviamente van relacionadas con todas sus creencias limitantes con todo su condicionamiento con todas esas cosas y en el momento que nosotros decidimos abrir esa perspectiva realmente empezamos a ver un mundo totalmente diferente cuando nosotros dejamos la parcialización a un lado con respecto a un tema en específico y cuando empezamos a abrir esa perspectiva y empezar a escuchar otros diferentes puntos de vista y empezar a ver cuáles son las cosas que de verdad son importantes para nosotros y las que aplican para nosotros en ese momento nuestra vida empieza a cambiar en ese momento es cuando nosotros podemos empezar a vencer esas creencias limitantes esos condicionamientos y tú acabas de mencionar tú tenías muchos condicionamientos del barrio donde tú vivías porque todas esas personas están viviendo circunstancias muy similares pero todas esas personas están viviendo circunstancias muy similares entonces obviamente tienen creencias muy similares que el rico es malo que para ganar dinero tienes que ser traqueto para salir adelante eso de estudiar no tienes que hacer negocios malos y estafar a la gente o sea todo ese tipo de creencias limitantes y cuando tú eliges y fíjate que cuando tú eliges romper esas creencias limitantes sales de las circunstancias que te mantienen a ti atado a esas circunstancias y empiezas a moverte ¿no? ajá no lo ibas a comentar claro no totalmente esto parte bueno lo primero y más importante es saber que nadie es culpable de las creencias ni nuestra sociedad es culpable ni nuestro barrio ni nuestra familia ni la abuelita que nos crió absolutamente nadie es culpable ¿vale? entonces vamos a ser unos responsables nosotros de que nadie tiene la culpa y aceptar que fue como fue y aceptar que desde ahí es perfecto para poder empezar ¿vale? entonces la abundancia empieza dentro perdón Alfredo cuéntame no que te iba a decir que justamente con respecto a eso que me pareció bien importante que realmente yo leí en uno de mis mentores que este tipo de creencias limitantes son como un regalo que tú puedes decidir si lo aceptas o no si una persona te dice no porque los ricos son malos tú lo ves y tú dices no aceptas el regalo así como que ok gracias y no lo tomas no aceptas esa creencia como tuya en el momento que tú la tomas y tú dices si es verdad los ricos son malos entonces estás aceptando ese regalo y en ese momento definitivamente te va a afectar ¿no? claro ahí estás ahí estás creando esa realidad desde esa creencia entonces bueno no culpar a nadie no culpar a nadie gracias por todo lo que tuve gracias por todo lo que me dieron eso es perfecto para empezar desde ahí y empezar a agradecer lo que tienes bueno ya hemos dado un par de píldoras ya hemos dicho agradecer y ya hemos dicho también no envidiar a los demás eso es súper importante para poder crear abundancia también saber que la abundancia empieza adentro o sea la abundancia se crea desde la generosidad genuina entonces para ser generosos no tenemos que tener millones de dólares podemos invitar a una persona a un café genuinamente podemos y también esa creencia de los ricos son malos es muy importante saber que o puedes creer eso o puedes creer que entre más tengas más puedes ayudar tú eliges tú eliges entonces el tercer tip el primero agradece ¿no? agradece luego el segundo no envidies manda luz no te compares manda luz luego el tercero la abundancia empieza adentro en la generosidad genuina así queda genuina y amorosamente sin esperar retribución sin esperar nada cambia suerte confía practica la generosidad porque el universo siempre está viendo ¿vale? luego otro tip que a mí me parece muy valioso es agradece cuando pagues algo ¿cuántas personas cada vez que les llega la factura de la luz y digan ay otra vez ya se acabó el mes tengo que pagar otra vez no agradece que tienes la posibilidad de pagar desde ese sentimiento esa coherencia ¿no? pensamiento sentimiento palabra acción todo alineado empiezas a vibrar y el universo dice uy esta persona está cambiando uy vamos a darle más entonces agradece cuando pagues genuinamente gracias por poder pagar esto no pago con miedo doy las gracias porque estoy poniendo la energía de la abundancia en mi vida ¿no? y bueno claro otro tip que ya también lo hemos dado es invierte en ti no tengas remordimientos cuando se trate de ti no tengas remordimientos de invertir una hora en este podcast no tengas remordimientos de comprarte un libro no tengas remordimientos de invertir en en un psicólogo en un terapeuta en un mentor en un coach no tengas remordimientos porque si el universo percibe carencia cuando se trata de ti ¿qué es lógico que te demoran? pues más carencia más carencia entonces claro es importante eso es importante también es importante agradecer cuando recibimos porque la sensación de merecimiento se crea desde ahí que a veces alguien nos quiere invitar un café y decimos ay no, no, no muchas gracias yo lo pago no si alguien te quiere invitar un café suelta y permite le estás diciendo al universo estoy preparado o preparada para más entonces agradece cuando recibes el dinero la abundancia la generosidad esa energía y está esperando que le demos permiso para entrar y quedarse en nuestra vida ¿vale? lo de hacer vasija también lo que decíamos antes hacer espacio porque el universo no nos va a dar si no estamos preparados para recibir entonces hacer vasija y despegarnos del cómo ¿sabes qué? hay gente que dice yo tengo que trabajar para comprarme la casa de mis sueños tengo que trabajar para comprarme la casa de mis sueños no tú sabes que tu sueño es tener una casa suelta y confía por supuesto que trabaja por supuesto pero hay muchas formas el universo tiene formas increíbles de darnos las cosas tú no sabes si una herencia tú no sabes si una vivienda de protección oficial tú no sabes si te la ganas en una rifa tú no sabes entonces suelta y confía pon tus sueños fuera y confía y bueno muchas más así que voy a esperar a ver si Alfredo me da lo que hay para seguir no de por sí mira les vamos a hacer un regalo aquí a las personas que nos están escuchando pero antes de darles ese regalo a mí una de las cosas que me gusta diferenciarme con mi programa es que más allá de un conversatorio me gusta darle a las personas un paso a paso algo que los lleve a tomar acción y que definitivamente nada más de este episodio los lleve a hacer un cambio en su vida y una de las cosas que elegí para este episodio que me encanta son esos 12 pasos que tú tienes para empezar a celebrarte y a emocionarte y crear una vida maravillosa que están súper completos ok es una de las cosas que tenía ya reservadas para el final ya te adelantaste algunos pero no importa eso los podemos eso los podemos revisar de nuevo no hay problema pero antes sí me gustaría que las personas que nos están escuchando porque yo estuve revisando el contenido de tu libro está súper poderoso todas las herramientas que tú incluyes allí y esto es como para darle una visión a las personas sabes que mira todo lo que tú puedes lograr hacer y todo lo que puedes llegar a alcanzar simplemente haciendo ciertas cosas entonces ahorita estábamos hablando de lo que es la felicidad como estilo de vida pero hay otras cosas que tú incluyes y una de las cosas que me gusta que he visto más que todo hoy en día de por sí cuando yo escribo mi libro va a ser muy parecido al tuyo tiene que ser te voy a dar una teoría del por qué y un ejercicio manos a la obra algo que te lleve a ti a obtener un resultado inmediato en ese momento porque muchos libros te llenan de muchísima teoría pero si no haces si no tomas una acción si no haces algo en el momento la verdad es que te quedas así como que ah ok gracias por el aprendizaje pero no pasa nada y una de las cosas que me gusta de tu libro es que está lleno de ejercicios después de cada capítulo entonces una de las cosas que tú mencionas después de que la felicidad debe ser con nuestro estilo de vida es la magia del cambio yo supongo que te refieres al momento en que nosotros nos damos cuenta y tomamos responsabilidad de nuestra vida que tenemos que hacer un cambio en nuestras vidas ok háblanos un poco más acerca de esa parte bueno la magia del cambio es que a veces tememos hacer cambios y a veces tememos tomar decisiones que nos lleven fuera de nuestra zona de control de confort perdón entonces cosas que estén fuera de nuestro control y nos lleven fuera de nuestra zona de confort entonces es tan importante poder tomar el cambio porque la vida es un cambio constante la vida es un cambio constante no somos ni de broma la misma persona que éramos en junio de 2020 o sea hemos cambiado completamente hemos cambiado quizás de trabajo quizás de casa quizás de relaciones quizás de grupo de amigos entonces la vida es un movimiento constante entonces hay que abrazar eso como la única constante nos apegamos a cosas y porque esto no se quedó así entonces mi consejo es fluyan porque en lo que está afuera hay muchísima magia y yo siempre cuando tengo personas en sesiones privadas que me dicen es que en mi vida nunca pasa nada muévete de lugar sal de tu zona de confort no eres un árbol y busca el cambio exacto no eres un árbol sal de tu zona de confort y busca el cambio entonces la magia del cambio es la magia de aventurarnos a hacer cosas de las que no estamos acostumbrados o a tomar decisiones incómodas que nos llevan a situaciones poderosísimas entonces bueno vamos a imaginarnos así de trágicamente el cambio como un camión o te subes al camión o te atropella entonces tú tomas la decisión pero de que viene viene nosotros tenemos un dicho que dice o saltas o te encaramas una de las dos justamente como para abrazar ese cambio y fíjate que bueno tu libro está lleno de muchísima sabiduría ahí tú nos hablas de salta y aparecerá la red que tú das como consejos para día a día y uno de los ejercicios que tú haces que pienso que es súper importante es conocerse a sí mismo la importancia de conocerse a uno mismo muchas personas dicen es que ok no pero es que yo me conozco y en realidad lo haces en realidad tú sabes quién eres tú en realidad tú sabes cuáles son las creencias limitantes que tienes tú sabes cuáles son tus talentos cuáles son tus debilidades cuáles son las cosas que tú debes trabajar para justamente manifestar esa vida que tú mereces o sea que me parece súper interesante que tú lo tienes ahí incluido como un ejercicio claro claro es que yo creo que de ahí parte todo lo que decía al principio yo empecé con si no te tienes no te puedes dar y si no te conoces no sabes qué de ti puedes dar a los demás entonces párate escúchate es importante si no te pega la meditación porque yo entiendo que con todo el mundo no va párate un momento siente tu corazón porque estamos constantemente en la cabeza tenemos miedo del silencio subimos al carro y lo primero que hacemos es encender la radio llegamos a la casa y lo primero que hacemos es pedirle a Alexa que ponga música porque tenemos miedo del silencio entonces párate y escúchate qué hay dentro qué tienes dentro qué conócete a mí una de las formas que más me ayuda obviamente es escribir entonces es como papel y lápiz y que salga lo que tenga que salir y luego me doy cuenta de cosas maravillosas o no tanto que es como wow esto es lo que tengo dentro vale que hay aquí para mí que puedo aprender de esto entonces cuando te conoces sabes que tienes para dar y de ahí continúas en el libro definitivamente con despertar la naturaleza divina y algo que es muy importante que no vamos a expandir mucho en eso que les invito a que definitivamente lean el libro que es crear un ritual matutino que ahí entonces lo llevas y me gusta el orden que lo llevas porque entonces de ahí el siguiente capítulo habla de manifestar tu mejor versión y como unos ejercicios como para conectarte con esa mejor versión libérate de ataduras también tienes otro ejercicio en ese capítulo luego tienes los mensajes del universo están en todas partes definitivamente sabes que esa parte dice voy a hacer una pausa porque muchas veces estamos conectados con ese ruido constante que no escuchamos los mensajes del universo muchas veces esos mensajes vienen de nosotros mismos yo siempre he dicho que uno de los momentos que yo tengo de más conexión conmigo mismo y lo hago yo tengo varias como hice sesiones yo me ducho en la mañana y en la noche pero en la mañana si decido conectarme conmigo y pongo una música de reiki una música de relajación y me pongo en la ducha y me pongo a bañarme y en ese momento empiezo a pensar las cosas que tengo que hacer en el día y se me empiezan a manifestar ideas y cosas que yo puedo ah mira podría hacer esto podría invitar a tal persona podría y empiezo a tener los momentos más creativos en ese momento de relajación conmigo mismo es como una mini meditación que yo hago en la ducha y definitivamente es cuando te abres cuando tú te das el espacio para escuchar esos mensajes del universo claro claro y las sincronicidades la gente dice ay es que ahora veo mucho el 111 el 222 bueno está claro están por todos sitios pero también en la vida en una canción en un libro una persona te dice algo que te hace click el universo nos está hablando constantemente solo debemos estar un poquito abiertos a escuchar incluso si dices es que el universo nunca me habla pídele universo por favor yo les digo claro yo le digo universo dame por favor una señal obvia que hoy no estoy como para estar tan profunda dame una señal obvia si la pides va a estar para ti entonces y la gente me pregunta caro me llegó esto para ti que significa digo no no para ti que significa porque ha llegado para ti entonces es aprender a escuchar así es entonces ahí sigues y una de las cosas que me pareció súper interesante es que una de las prácticas que incluyes dentro de tu libro además de la meditación además de liberar ataduras incluyes lo que es los Ho'oponopono en Ho'oponopono ya nosotros hemos hecho varios episodios con respecto a los Ho'oponopono y de por sí yo profundicé un poco más con respecto a los Ho'oponopono y les voy a dar a las personas una sesión adicional de Ho'oponopono más adelante en la comunidad de líderes del progreso en acción porque me parece una herramienta súper poderosa también en el capítulo 7 hablas de apreciar y agradecer que hemos estado hablando muchísimamente de la magia del agradecimiento actuar con una vibración alineada sincronicidades ahí es donde tú empiezas como que realmente cuando empiezas a conectarte contigo mismo empiezas a ver esas cosas que tú dices como que wow empiezas a pedir y se te empiezan a manifestar cosas increíbles en tu vida hablas de un ritual del perdón que también es muy importante definitivamente hay un ejercicio de un ritual del perdón que es muy importante hablas de paz como prioridad y eres un imán de milagro o sea que la verdad que este libro está súper completo de actividades y de ejercicios y de conocimientos que pueden llevar a las personas a cambiar y transformar su vida y vivir esa vida abundante que merecen vivir muchas gracias ahora ¿qué te parece entonces si les regalamos entonces estos 12 pasos que ya saben al principio del programa les dije que les vamos a regalar el capítulo 1 de este maravilloso libro de Carolina Duque ok y les vamos a estar dando los detalles de cómo pueden hacer para accederlo y lo van a hacer porque recuerden que este episodio nos queda grabado por un tiempo en Facebook ok entonces allí les vamos a compartir el enlace de cómo pueden hacer para descargarse ese capítulo 1 donde van a estar estos pasos que vamos a estar revisando el día de hoy y recuerden que este podcast les da la oportunidad de ser confitriones si alguno de ustedes mientras nos están escuchando hablar o en este momento tienen alguna pregunta háganla en el panel de preguntas y respuestas y los voy a traer aquí el programa para que sean confitriones con nosotros y puedan interactuar aquí con la bellísima Carolina ok así que les dejo eso por ahí entonces empecemos con esos 12 pasos para empezar a celebrarte uno de los pasos que ya hemos hablado bastante y una de las cosas que nosotros recomendamos en el reto de la magia es como quien dice el primer ejercicio que nosotros hacemos es contar tus bendiciones y tú lo llamas aquí en tener un diario de gratitud yo pienso que hemos reforzado bastante porque es importante la gratitud la gente dice es que eso lo leo en todos los libros y yo digo vale y lo has hecho ah no no le digo bueno hazlo y luego me cuentas yo le digo a las personas como dice uno de mis mentores Jim Rohn que dice lo que es fácil de hacer también es fácil de no hacer entonces muchas personas buscan que tiene que ser complicado que tiene que ser difícil si no es complicado y difícil entonces no creo que tenga el mismo efecto ¿entiendes? entonces aquí definitivamente el paso número uno que es súper importante para empezar a manifestar magia en tu vida así como lo hacemos en el reto de la magia así como lo hace Carolina aquí con este libro de la vida abundante es que definitivamente tienes que tener un diario de la abundancia un diario de gratitud luego en el paso número dos tienes dedica unos minutos de tu día a meditar o tú dices tener una práctica para ti que sea sagrada y que te conecte con esa energía más elevada claro si para ti esa práctica sagrada es rezar un Padre nuestro perfecto si esa práctica es salir a la naturaleza perfecto que sea que te conecte contigo o encender una vela lo que sea que para ti te conecte pero que que no sea solamente y puramente físico que sea algo que te conecte con algo más grande que era lo que les comentaba yo al principio para mí en las mañanas yo utilizo ese momento como para conectarme conmigo mismo cuando me estoy duchando en un espacio bien íntimo contigo mismo que te está cayendo el agua yo visualizo energía que me está limpiando a mí además me llegan entonces todas esas ideas y esa creatividad en ese momento porque doy el espacio muchas veces no damos el espacio para conectarnos con nosotros mismos definitivamente la meditación la oración para las personas que también practican la oración algo que definitivamente te lleva a conectarte contigo mismo en el paso número 3 muy importante también es confiar en tu instinto claro claro cuántas veces nuestro estómago nos está diciendo por ahí no y aún así lo hacemos entonces aprender a escucharnos más aprender a escucharnos más y esa parte es importantísima Arlene aquí estoy viendo tu pregunta y te voy a traer al programa así que está preparada porque te vamos a traer al programa entonces allí tú dices que definitivamente la importancia de confiar en nuestro instinto yo siempre yo tuve un programa con una persona hace tiempo y yo le comentaba que nosotros los seres humanos somos las únicas personas que racionalizamos el instinto que de repente vamos por la calle y vemos que una situación no está bien que a lo mejor una persona que no nos está dando una buena espina y lo sentimos en nuestro intestino en nuestro estómago en nuestro corazón entonces nosotros empezamos a racionalizarlo empezamos a decir pero es que será que es que estoy haciendo el envío de la persona soy yo o algo así y cuando nos pasa es que yo sabía pero entonces porque no confiamos en nuestro instinto definitivamente otra cosa el siguiente paso es di exactamente el paso número 4 di exactamente lo que quieres decir esa parte me pareció súper interesante yo siempre comento esto lamentablemente nosotros los seres humanos somos las personas que nos filtramos demasiado para decir las cosas por evitar quizás malos entendidos o dramas y esas cosas lo que terminan es causando mucho más drama a las personas cuando no les decimos las cosas como las queremos decir y tú dices y no tengas miedo de decir que no o que sí háblanos un poco más claro porque cuando cuando queremos complacer a todos cuando queremos que todo el mundo esté bien terminamos drenados al final hay que poner sanos límites en las cosas que somos capaces de dar y que no entonces para proteger nuestra energía sanos límites así es en el paso número 5 dice cuida tu apariencia haz tiempo para consentirte yo bueno yo creo que las mujeres realmente no tienen problemas para eso somos los hombres los que quizás no nos damos el tiempo necesario sí sí pero bueno para consentirse a todos los niveles o sea leer algo que te empodere algo que te sume no si consentirte para ti es dormir una siesta hazlo porque al final es que la gente dice pero esto digo esto tu vehículo para traer tu energía al mundo es tu cuerpo si tú no estás bien tu energía no puede estar bien entonces haz tiempo para estas cosas que parecen tan fáciles que obviamente están al alcance de todos y que tú de repente eres una persona que ha hecho un salto cuántico un cambio de conciencia tremendo y ha cambiado impresionante ay que ha hecho que ha hecho no ha hecho todos estos pequeños pasos para que su energía no se limpie se depure y ha puesto sanos límites y todas estas cosas que leemos en los libros y que lastimosamente muchos no hacemos hasta que las hacen así es así es en el paso número 6 algo muy importante bueno sobre todo aquí en Latinoamérica nos conectamos tanto con eso tú dices en el paso número 6 aléjate del drama la negatividad y la victimización estamos acostumbrados a ver las novelas que nos hemos acostumbrado y hemos pensado que es algo normal la gente tiene que sufrir y pobrecito yo y nos conectamos siempre con ese drama entonces es muy importante alejarnos un poco de ese drama háblanos un poco más acerca de eso claro yo siempre me recomiendo siempre 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 deja de ver las noticias y la gente me dice ay pero como voy a estar sin ver las noticias no pasa nada no te vas a morir yo Carolina Duque no veo las noticias desde el año 2017 y no me ha pasado absolutamente nada de hecho soy mucho más feliz no sé ni siquiera quién es el presidente de España ahora mismo y vivo en España hace 14 años cosa que no me afecta porque yo igual pago mis impuestos quien esté ahí arriba entonces es como deja de ver las noticias porque eso te resta energía porque lo que quieren es venderte el miedo entonces alejarte del drama de la negatividad de la victimización y suelta lo que no puedes controlar hay cosas que simplemente están fuera de tu control totalmente totalmente y yo yo definitivamente es una de las prácticas que también utilizo yo ni me conecto con páginas de noticias ni veo noticias yo antes en mi Instagram seguía todas estas páginas de noticias y ya yo dije sabes que empecé a dejar de seguir todas estas cuentas porque definitivamente lo que hacen es venderte el miedo el terror y más con esto del tema de la pandemia eso ha sido increíble las cosas que aparecen que no aparecen es una locura Arlene bienvenido puedes prender tu cámara por favor aquí tenemos a Arlene Arlene Cantillo bueno vamos a darle aquí tiempo a que Arlene conecte su cámara y se desmute si quieres vamos con la 7 mientras Arlene se conecta correcto sigamos con la número 7 tú dices en la número 7 tú dices hazle un cumplido a otra persona al día háblanos un poco más acerca de eso mira por ejemplo a mí me gusta mucho ir a los sitios y cuando las personas me tratan bien por ejemplo en el supermercado digo gracias muy amable le cambia la cara a la persona dice wow o que aritos que pendientes más bonitos o que ojos más bonitos no tiene que ser nada sexual no es que la gente cree que solamente los cumplidos tienen que ser como no podemos ser buenos con otros podemos regalar buena energía a todos entonces cuando haces eso recibes de vuelta mucho más y es muy bonito no y la importancia que eso tiene porque definitivamente cuando tú le haces un cumplido a una persona no estamos acostumbrados a recibir cumplidos entonces muchas personas es como que wow le haces el día a esa persona cuando le dices wow que zapatos tan bonitos o que vestido tan bonito tiene o esta corbata te queda muy bien o me encanta o que energía más bonita que energía más bonita lo que sea que tú le quieras decir a la persona definitivamente le puede llegar a ser el día y le puede transformar el día a otro nivel y a ti también porque recibes de vuelta muchísimas luz así es, así es yo creo que Arlene no se atreve aquí o está teniendo problemas con el internet vamos a Anait Fregoso por aquí veo que tienes una pregunta también te voy a traer al programa para que puedas entonces hacer tu pregunta vamos ok aquí estamos trayendo a Anait perfecto aquí estás Anait buenos días buenas tardes no sé en qué parte del mundo te encuentras buenos días bienvenida bienvenida un placer tenerte aquí como co-anfitriona en nuestro programa Progresando Ando aquí te llama comienza tu video perfecto ahí te vemos ahora puedes bloquear tu micrófono ahora sí te escuchamos Anait bienvenida cuéntanos de qué parte del mundo te conectas de México de México bienvenida bienvenida cuéntanos cuál es la pregunta que tienes aquí para Carolina ok este yo a Carolina la admiro mucho la sigo desde inicios de este año y en cuanto a la abundancia el visualizar el cambio de una casa luminosa amplia este trabajar por ello este pensar en que que mi negocio también sea próspero este está bien y es lo que estoy haciendo trabajando pero al momento que llega una duda una decisión importante por ejemplo este tomar un crédito este ver qué qué caso es la correcta y estás confundido cómo cómo saber qué decisión es la correcta y perfecta cómo me debo sentir o o a quién debo acudir o preguntar para saber qué decisión tomar súper muchas gracias por tu pregunta y muchas gracias por seguirme pues mira lo de la visualización está genial está súper bien yo te recomendaría que no sé si lo haces pero si no lo haces te recomendaría que en vez de visualizarlo también lo sientas lo sientas como si ya lo tienes te imagines tú con tu mano abriendo la llave esa casa dando el paso dentro te imaginas tú con una ropa que ya tienes que te gusta sabes ahí entrando ahí oliendo escuchando porque la visualización es también sentirte es vibrar todo no sólo con la mente vale entonces sentirte que estás ahí y cómo saber qué es tu casa adecuada pregúntate cierra un poco los ojos respira y siente pregúntale a tu corazón qué piensas de esto a tu estómago sabes escucha tu intuición y cuando no sientes que es la correcta simplemente suelta y confía pregunta universo muchas gracias por mostrarme cuál es la decisión correcta y no dudes que el universo te va a mostrar con cualquier cosa con cualquier señal si estás o no tomando la decisión correcta pero es importante escucharte a ti escuchar tu corazón y tu estómago más que tu cabeza y pedir al universo guía siempre muchas gracias y que definitivamente preciosa y que definitivamente Anaí sí la parte de la visualización es súper importante y una de las cosas que menciona también Carolina y una de las cosas que yo también les mencioné a las personas durante el reto de 28 días es que visualizar y sentir es muy importante pero también hay un paso que una de las cosas quizás de los daños que hizo la película El secreto fue que nos dio toda la parte de visualización de sentir y todo eso pero dejaron algo afuera que realmente fue lo que dejó ese vacío a las personas visualizar está bien y sentir está bien pero además de eso tienes que tomar acciones congruentes hacia lo que tú estás haciendo y que Carolina te acabo de dar también un secreto tú mientras estás tomando acciones congruentes hacia eso que quieres lograr simplemente suelta y confía tú sabes que estás trabajando en esa dirección y las cosas empiezan a manifestarse para ti en otro nivel y como decíamos en el punto número a ver tres en el punto número tres que te lo acaba de decir Carolina es confiar en tu instinto tú vas a sentir cuando esa mira esta es mi casa esta es mi casa y lo vas a sentir aquí me veo exacto lo vas a sentir en tu piel en tu corazón en todos lados y no va a haber duda el problema es cuando nosotros empezamos a racionalizar esa intuición pero de verdad será mi casa pero es que no cuando en el momento que tú la sientas esa es y definitivamente muévete en esa dirección muchas gracias a los dos muchísimas gracias por haber participado el día de hoy con nosotros gracias bye ok entonces continuamos con los pasos y ahorita tomamos tu pregunta Arlene siento que tuviste problemas al menos para conectarte con nosotros estamos en el paso número ocho empieza a respetar y a respetarte a dejar de juzgar y dejar de juzgarte sí es que cuantas veces y yo este es un ejemplo que doy siempre pero es que es muy básico y es muy real se nos queda un vaso se rompe y decimos qué tonta soy qué inútil soy todo me sale mal entonces el subconsciente no reconoce si eso es verdad o mentira si tú le estás diciendo todo me sale mal vale pues nada vamos a pasarte cositas para que todo te salga mal vamos a mostrarte más cosas para que veas lo inútil que eres entonces no ya está ya pasó gracias por mostrarme esto lo que sea que me estás mostrando y cómo te estás hablando a respetar a los demás obviamente es que eso es básico y respetarte a ti y dejar de juzgar lo que decíamos antes las cosas no son buenas ni malas simplemente son entonces vamos a dejar de juzgar de ponerle de ponerle una de tildar las cosas de positivas o negativas y dejar de juzgarnos a nosotros mismos aceptar que hicimos cosas cuando teníamos otro nivel de conciencia y que hoy somos personas diferentes y que con el nivel de conciencia de hoy actuamos diferente entonces aceptar y hacernos conscientes de cómo nos hablamos así es así es y que definitivamente es lo que nosotros decimos muchas veces a las personas que somos nuestros peores críticos claro que nos tratamos de una manera que no trataríamos ni a nuestro peor enemigo eso siento que es muy importante es monitorear cómo nosotros nos hablamos a nosotros mismos qué nos decimos a nosotros mismos y si en realidad nosotros mismos nos damos ese cariño que le damos a otras personas así que este punto es súper importante en el punto número 9 tienes rétate elimina de tu mente ni pensamientos negativos exacto lo que tú decías antes es que nos tratamos como no trataríamos ni a nuestro peor enemigo entonces cuando nos cachemos diciéndonos cosas de verdad pienso en eso de mí de verdad quiero crear mi vida desde ahí y ahí por ejemplo yo te recomendaría oponopono cuando te estás diciendo qué pesada porque tengo una una coach ahora mismo en sesiones que a ella le salta un disparador qué pesada qué pesada qué pesada digo cuando eso te salga haz oponopono lo siento me perdono gracias me amo y con eso vas cambiando ese qué pesada por algo positivo y desde ahí empiezas a crear otra vida pero si te estás hablando constantemente negativamente qué clase de vida estás creando ¿no? así es definitivamente luego en el paso número 10 me parece súper interesante tú dices rodéate de personas que te hagan mejorar totalmente es que al final nos convertimos en las personas con las que pasamos la mayor parte la mayor parte del tiempo y a veces la gente me escribe muchas veces y de hecho en mi libro yo cuento una historia de cómo me alejé de mi grupo de amigas respetándolas muchísimo pero simplemente ya no vibraba igual que ellas ¿qué sucede? que cuando tu vibración cambia pues las personas que están a tu alrededor se dan cuenta y pues o se alejan llegan personas diferentes que vibran en tu misma frecuencia entonces no pasa nada tú júntate de personas que te muestren la vida que tú quieres vivir las posibilidades que tú quieres vivir personas felices otra cosa que yo hice cuando empecé el cambio de conciencia fue no me voy a sentar en una mesa a tomar un café a hablar mal de otras personas cuando eso sucedía yo me levantaba y me iba porque ya mi energía no estaba ahí entonces es como rodeate de personas que te hagan ser mejor punto tú sabes que nosotros tenemos una comunidad que se llama líderes del progreso en acción porque una de las cosas que yo les comento allí y que dice uno de mis mentores Kim Brown que dice eres el promedio de las cinco personas con las cuales pasas la mayoría del tiempo entonces justamente a veces no tenemos esas personas que están conectadas con esas ganas de crecer con esas ganas de salir adelante y por eso nosotros creamos esa comunidad de líderes del progreso en acción y puedes buscarlas si no es en persona online obviamente mira que bueno esto progreso en acción en el paso número 11 tenemos muévete, baila haz yoga ejercítate alimentate saludablemente mira yo puedo hacer todo un podcast de alimentación ya he hecho varios de por sí por eso es muy importante pero por lo que decía antes porque nuestro cuerpo es el vehículo que trae nuestra energía al mundo entonces cuando nosotros bailamos nos movemos estamos liberando serotonina endorfinas estamos más felices podemos llevar mejor nuestra energía al mundo entonces empezar a movernos si no te gusta hacer yoga pues sal a caminar y si no te gusta pues baila pero haz algo que te ponga a liberar hormonas de la felicidad y a llevar tu vida de una forma más feliz así es así es y en el paso número 12 no te autosabotees cuando se trate de tus sueños yo creo que es una de las cosas que más hacemos nosotros ¿no? amén sí ponernos en segundo lugar y ayudar a los otros siempre y poner a los otros en primer lugar pero nuestros sueños da igual de igual lucha por ello lucha por ello si tienes un sueño de escribir un libro escribe una página al día en un año tienes el libro hecho así es así es bueno finalmente aquí tenemos a Arlene Arlene ya te pudimos traer aquí el programa buenas tardes ¿de qué parte del mundo te conectas? no te escuchamos ahora sí te escuchamos ahora sí te escuchamos cuéntanos Arlene ¿de qué parte del mundo te conectas? y yo les pongo acá porque yo no las escucho ahora bien ustedes creo que ahora sí ¿de qué parte del mundo te conectas? le estoy hablando desde el municipio de Arroyondo Bolívar Colombia a una hora de Cartagena ah interesante Arlene cuéntanos cuál es esa pregunta la estoy leyendo acá pero hazla tú mismo cuál es la pregunta que tienes aquí para Carolina bueno yo vi a ustedes no los he escuchado nunca no sabía que existían en el planeta tierra siquiera y qué día qué día miré algo el tema que se llama una vida amable y abundante ese tema me impactó muchísimo esas palabras porque precisamente era lo que está buscando para mí para mí había escuchado hace muy poco hablar acerca de creencias limitantes acerca de todo aquello que encadena que ancla y les confieso estoy rodeado de muchas creencias he crecido con muchas creencias limitantes de las cuales en este punto de mi vida siento que por permitirles precisamente a ellas crecer y permanecer en mí me han tenido en un punto de la vida anclado soy consciente el tema es que soy consciente de que ellas están soy consciente de cuáles son pero no soy capaz de dar ese paso para comenzar a cortar para comenzar a quitar para comenzar a romperlas y aunque soy consciente como le dije todavía no doy no soy o sea no sé cómo hacer no sé cómo no sé cómo arrancar precisamente como le dije al principio estoy en un punto de mi vida en el que estoy carente precisamente de eso de lo que de lo que está titulado este encuentro una vida poco amada y una vida poco abundante te vamos a dar una buena noticia pero déjame que Carolina te comente a ver cuál es su opinión bueno yo te voy a dar muchas buenas noticias te vas a ver de aquí recargado te cuento estás en un momento perfecto de tu vida para empezar a cambiar esas creencias porque una vez consciente no puede ser indiferente ahora mismo ya te has hecho consciente así que maravilloso vale entonces es importante para cambiar las creencias yo te voy a decir algo muy sencillo las creencias están en tu cabeza y es en tu cabeza donde debes cambiarlo entonces apúntate vale por ejemplo yo te dije te dije perdón te escuché decir poco carente ahí ya estamos hablando desde la carencia entonces yo te voy a decir di lo que sí quieres no digas lo que no quieres entonces aprende por ejemplo a cambiar dime por ejemplo ¿tienes alguna creencia ahora mismo que me puedas decir y la cambiamos aquí? sí por ejemplo ahorita este yo estoy desempleado pero una de las creencias es como creer que en este tiempo tan difícil yo no voy a encontrar una buena oportunidad de lograr vale mira te voy a decir que hay un montón de personas por ahí encontrando ahora mismo trabajo y también hay uno para ti entonces es importante que te digas lo que sí quieres hay un trabajo correcto y perfecto para mí esa es una creencia empoderadora y esa creencia te puede quitar esa creencia limitante entonces hay un trabajo correcto y perfecto para mí y el universo está esperando que yo esté preparado para darte entonces ahora cada vez que digas en estos tiempos tan difíciles la cortamos hay un trabajo correcto y perfecto para mí y el universo está esperando que yo esté abierto para darte apúntatela déjatela como wallpaper en tu celular póntela en el espejo del baño póntela en un post-it en la mesa de noche hay un trabajo correcto y perfecto para mí y cada vez que venga esa creencia no hay un trabajo correcto y perfecto para mí entonces cuando en tu mente ya sabes que hay un trabajo correcto y perfecto para ti el universo ya te lo tiene preparado entonces así funcionan todas las creencias ¿vale? si te puedes apuntar todas las creencias limitantes seguro que al lado puedes poner lo que sí quieres y desde ahí empezar a crear otra cosa totalmente y que además Arlene déjame decirte que la buena noticia adicionalmente a todas las que te acaba de dar Carolina es que como ella te dice en el momento que te hiciste consciente de que tienes esas creencias y en el momento que tú decidiste hacer algo al respecto para cambiarlas aparecen mágicamente cosas como este programa que en el cual tú no habías escuchado ni de mí ni habías escuchado de Carolina y de repente te apareció el universo te mostró tienes que escuchar esto en este momento porque estamos hoy aquí hablando y estamos hoy aquí hablando estás interactuando con nosotros en este momento entonces imagínate o sea para que tú veas cómo funciona el universo cuando nosotros nos abrimos nada es por casualidad Arlene tú estás aquí en este momento porque tenías que escuchar este mensaje una creencia limitante que te escuché que fíjate que te la voy a refutar es que tú dices es que yo no soy capaz de hacerlo si eres capaz porque estás aquí en este momento haciéndolo en este momento entonces estás haciendo algo al respecto que es lo importante en el momento que tú empiezas a hacer algo al respecto es que sí eres capaz de hacer ese cambio y lo estás haciendo que eso es lo más importante o sea yo creo que esto va a ser un punto en tu vida donde tú vas a decir ¿sabes qué? ahora voy a empezar a tomar control de mi vida Arlene muchísimas gracias definitivamente gracias Arlene creo que esto le agregó gracias a ti muy amables Dios les bendiga con muchísimo gusto Arlene muchísimas bendiciones disfruta Colombia sí qué interesante y qué importante definitivamente estas participaciones por eso es que nosotros invitamos a las personas cuando estamos en estos programas que puedan hacer este tipo de participaciones porque yo sé que muchas de las personas que nos escucharon en este momento y de las personas que nos van a escuchar más adelante se van a sentir muy identificadas contigo Arlene de verdad que gracias Arlene por haber participado Anaí también recuerden de que esto es un podcast más allá que un conversatorio para nosotros si no hay acción no hay progreso y si no hay progreso no hay evolución aquí les acabamos de dar 12 pasos para que te celebres y aquí se los recomiendo Arlene definitivamente aquí tienes y Anaí aquí tienen ustedes unas herramientas poderosísimas para que puedan empezar a hacer un cambio en su vida con estos 12 pasos adicionalmente les invito les vamos a estar dando lo que es el capítulo 1 de Carolina para que puedan poner todo eso en práctica y adicionalmente tanto Arlene como Anaí y todas las personas que escucharon los invito a que hagan el reto al agradecimiento de 28 días porque vas a cambiar simplemente fíjense que el número 1 que tiene aquí Carolina en los pasos para manifestarse y para celebrar y para emocionar y para crear una vida maravillosa es gratitud imagínate que puedas manifestar gratitud durante 28 días y que pongas la gratitud como un estilo de vida así que aquí les estamos dando el enlace para que lo puedan y se puedan inscribir y lo puedan hacer recuerden que le vamos a estar compartiendo el enlace en Facebook para que puedan hacer el reto al agradecimiento para que puedan seguir a Carolina para que puedan seguirnos a nosotros en progrebo y para que se puedan descargar el capítulo número 1 de este libro tan interesante Carolina definitivamente nos fuimos más allá de la hora pero es que siempre pasa sabes que yo he tratado de comprometerme a hacer mis programas menos de una hora pero a veces se hace un poco complicado por la cantidad de conocimientos y de valor que le agregamos a la audiencia Alfredo yo te digo ha sido un enorme placer se me ha pasado volando así que no te preocupes por nada gracias de verdad por haber estado con nosotros el día de hoy aquí Arlene nos está diciendo cómo hago para adquirir el libro de Carolina en la cuenta de Carolina de Instagram vas a ver un enlace donde ya te da lo puedes comprar en Colombia en Buscalibro si lo quieres en físico o lo puedes comprar en Amazon también que lo tienes en Kindle en la versión Kindle y también tienes la versión física también así que de todas maneras todos esos enlaces se los vamos a estar dando aquí en el en vivo que queda grabado en Facebook también así que Carolina de nuevo muchísimas gracias gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy por Facebook por Instagram por Instagram no perdón por Zoom y las personas que nos están escuchando más adelante cuando este episodio ya sea editado muchísimas gracias a todos ustedes muchísimas bendiciones Carolina muchísimas bendiciones para ti un abrazo enorme Alfredo gracias por esta invitación maravillosa gracias y gracias a Angélica también muchas gracias y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección progresandoando.progrebo.com donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti para contribuir en tu crecimiento personal de igual manera te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador para que juntos a través del poder del uno podamos elevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes y hermanas hispanohablantes y hermanas hispanohablantes y hermanas hispanohablantes